¡Suscríbete al canal! Y no me suena, lo tengo que hacer Lo que sí que os voy a decir es que Este evento de aquí Nos da tickets para hacer un arma Con lo cual, hacerlo porque Necesitaréis tickets para hacer, que es el sueño De todo cazador, que es un arma pues Que está, bueno Pensada por Los aficionados de Monster Hunter Los más aficionados que hicieron un arma Que es Una AGS que Con propulsores Y bueno, vamos a hacerlo Para que lo veáis, lo voy a hacer en solitario No voy a dejar que entre nadie Porque no necesito más, es de bajo rango, es un 5 estrellas Y es un Un palomu Y un rátalos No se necesitará más Si no, ahí va Bombas de luz Ah, ya tengo Perfecto Pues vamos al lío Sin ir muy lejos Y ahora cuando terminemos la misión Para que veáis en qué consiste Uy, no he comido La madre que me parió Que es una arena Aquí no se puede comer Jejeje No pasa nada No creo que me toquen No creo que me toquen Vamos a cerrar la puerta Al rato Los bajan Ah, no se puede cerrar la puerta Vamos con la lanza de De Billow Oh, ya me ha visto Bueno, ya se va Se ha juntado los dos Los dos morirán Que simpatia He siempre sido De los que Monsters que más Me han gustado No, bueno No es que De los que más me han gustado Pero sí que es El El espandarte de la saga Porque en este juego En este juego No En Monsters Hunter El jefe El primer jefe Que hubo El primer monstruo Antes de todos Sí Ah, tío ¿Cómo me has dado? Si aún no me habías levantado Ah, yo me decía Mezano No, yo me voy a ver Ahí Vamos a eliminar A este Está envenenado Está envenenado Como veis rueda Cuando le hago la investida Cuando le hago la investida Empieza a arreglar Uy, ya estáis despiertos ¿Qué tal me dio? No me voy a hacer Aún Eliminado Ahora es que toca No tengo resistencia No tengo resistencia Quiero Odio cuando pasa estas cosas O sea, que hay tiempo que tirar una bomba de luz A ver, para que no se haya dado cuenta ¿Dónde miras? Estoy aquí, tío Estoy aquí Aquí Justo se haga Ah, venga Cuando chilla Justo se va Tiene narices Está envenenado No sé por qué Activo Tanto volar, tanto volar Eso ha dolido La verdad que la lanza es fuerte Pero se gasta el filo bastante rápido Va a ser blanco Vamos Bueno, blanco porque Tengo equipado esta Este set De esta manera Pero en verdad no es blanco No es azul Hay que meterle bonus Afinado Para las armas de Debil Para aprovechar las actividades Lo siento por ti Bicho La palista padre Ya has durado La verdad que pasé debajo Rango Has durado Porque este arma floja no es Pues nada, chicos No debería despojar Es una arena No suele dar material Pero vamos A hacer la prueba Ah, pues sí que da material Esta arena Ahora, anterior Una vez Hecha El evento Pues Evidentemente Nos van a dar Unos tiques Con esos tiques Nos dejará En la forja Nos aparecerá Un arma En la zona De la GS O sea La gran espada GS Grit Swore Como rueda Tiene la lanza Como mola Un paladro Bueno Pues vamos a ver Este es el ticket Plano Del maestro artesano Y vamos a ver Cuántos necesitamos Creo que eran cuatro Pero sí Vamos a ver Hay dos evoluciones La evolución normal Y la evolución Ya a plus Y el arma Necesita despertar Para Porque tiene elemento O No ponerle despertar Pero bueno Ahora lo veréis Vamos a la forja Hola calvito Vengo a ver Que me puedes dar Con estos tickets Gran espada Volvamos al árbol Abajo del todo Aparece la espada Impetu Wimmer Se llama Que es esta de aquí Y si necesitamos Tres tickets Ya podemos Hacer la primera evolución Y la segunda Tiene Tiene filo blanco Bueno Con la armadura Que llevo Infinidad menos 15 Y 510 De fuego La gracia es probarla Vamos a ver A ver si podemos Evolucionarla También de paso Madre mía La espada Con propulsores La voy a equipar Aunque en el equipo No sea el adecuado Y ahora Mejorar Estar atrás del todo Necesitamos Seis planos En total Y una piedra Wimmer Para hacerla Osea que la volveré a hacer Y la probaré Vamos a hacer una pausa Aquí Buenas a todos Chicos y chicas Y bienvenidos A Monster Hunter World Y bueno Hoy os traigo Pues La espada La espada nueva Del Del evento Que es hecho Por los aficionados Es una espada Pues por pulsada Como veis Una GS Por pulsada Y Se hace En la En el evento Nuevo que ha salido Hoy viernes día 6 En el sueño De todo cazador Vale Que es la que nos da Tickets para hacer esta espada Bueno pues Aparte de enseñar Lo Como En vivo la espada Lo que os voy a enseñar Es dos posibles sets Dos posibles sets Que os van a servir Para aprovechar esta espada Porque Lo que tiene Esta espada Que ahora vamos a verlo Forjar Armas GS Porque es una gran espada Nos vamos abajo de todo Lo que tiene Es fuego Con despertar Y os voy a hacer Dos posibles sets Vale Mejorables Porque ya os digo Que tendréis ranuras Para poner Y si tenéis los adornos Podréis Todavía mejorar Lo que yo tengo Pero que os sirva De De ayuda Y de idea Como veis el arma Tiene A tope Tiene 510 de fuego Que si lo queréis aprovechar Pues necesitaréis Un despertar Pero si no lo queréis aprovechar Por eso os voy a enseñar Un set Sin despertar Para este arma Y un set Con despertar Para este arma Vale Y os lo explicaré Son dos sets Que os voy a enseñar De GS Que os va a ir muy bien Para Impetum Wimmer Bueno Impetum Wimmer Impacto Que es la Última evolución Y vamos a empezar Con el set Que llevo Ahora mismo Este sería Sin despertar Vale Este set O sea Aquí Para aprovecharlo Bien esta espada Lo voy a explicar Hay que Bueno Estadísticamente Me sale 1195 Mejorable Porque lo explicaré Ahora Porque es mejorable Vale Y afinidad Si tiene menos 15 Afinidad Pero eso se arregla Si tuviera los adornos Que me faltan Les arreglan Porque aumenta Aumenta fácilmente Bueno Como veis Llevo el parche Vale El parche Bueno Vamos a hacerlo De otra manera De donde se pone Los adornos Que así lo veáis Desde equipo Vale Este es el equipo Me he puesto Las habilidades Son estas Y son mejorables Porque Yo aquí He puesto Dos joyas de ataque Porque solamente Nada más Tengo dos adornos De ataque Pero Si tuviera Un adorno más De ataque Hubiera quitado Una de protección De joya de protección Y hubiéramos tenido Un bonus de ataque 7 Con un bonus Afilado Para aprovechar El filo blanco Del arma Así tendrías El filo Hasta ahí Al fondo De la barra Vale El ojo De metal Para que no nos rebote Nunca el arma Los bichos Es muy Muy importante Muy importante Es muy molesto Que nos rebote El arma Con lo cual Con un AGS Ya que no pega Tan rápido Como otras armas Si nos rebota Y nos quedamos vendidos No tiene tanta gracia Vale El ojo de metal Aquí le he puesto Como esta es sin despertar Este set Le he puesto la joya Sin elemento Para aprovechar Que haga todavía Más daño Nuestra arma Por no tener elemento Claro Si no usamos un despertar El arma no tiene elemento Vale Tenemos que usar el despertar Para desbloquear el elemento Que lo veremos En el siguiente set Vale Que lo he puesto Pues He mejorado la espada Impetud Y en vez de Mejorar ataque O afinidad Lo que he hecho Es mejorar ranuras Y La última ranura Se convierte doble Con lo que le puedo meter Una joya doble Puedo poner Elemento O puedo poner Protector Que tampoco En un AGS No vale la pena Porque no gasta tanto fila Luego aquí En la En la cota dober Le he puesto El punto que faltaría De bonus punto débil Para tener el bonus Punto débil A tope Aquí Crítico Para quitar un 30% más En el momento que hagamos un crítico Quitamos un 30% más Vale Desenfundar Crítico Con los brazos De Me han sobrado Porque una tendría que ir destinada Al ataque Y la otra Pues A lo que queráis Me han sobrado ranuras Ya os digo Me han sobrado opciones Pero Y ha quedado una cosa así Que está muy bien Para un AGS No rebota el arma Tiene bastante daño Bonus desenfundada Bonus punto débil Bonus afilado Por 5 Que para aprovechar bien el arma Hay que tener el bonus afilado Por 5 Y Bonus ataque 6 Que no está mal Si tuviera más adornos Ya os digo Que aquí Uno de estos Lo cambiaría de ataque Y el otro Pues Podéis poner Recuperación Por ejemplo Que es ya una habilidad Directamente A ver dónde está ¿Esto qué es? Bueno antiplagas Es esto Esto por ejemplo Que ya es una habilidad Bonus evadir Cojo lo cambias Y ya tenemos otra habilidad Que es Mientras está activo Alarga mucho El instante de inmunidad Al evadir Lo reduce el gasto de resistencia Mientras está activo ¿Sabes? Pero bueno Cada uno que puede poner aquí Lo que quiera Este es el primer set Que recomiendo para Que quedaría Pues bueno Como veis Como veis Quedaría Así de bien A final 1267 de ataque ¿Vale? Es lo que me Me sube con la barra a tope Pero no tiene elemento O sea Nada mal Esto es uno Ahora vamos a por el siguiente Siguiente sería con despertar Para aprovecharlo Y se puede aprovechar De dos maneras Que os las voy a explicar También Cambiar Vamos a cambiar mi set Sería este Bueno esto lo tengo que guardar Que no lo guardo Ahora le cambiaré el nombre El de No El de no elemental Y el de despertar Vale Vamos a ocuparnos este Este es el otro set Como veis Como veis Ya varía En las piezas Ha variado bastante Y en el ataque también Lo que Este La tiene ataque Mil Bueno ahora vamos a ver Mejor salir de aquí Para verlo En información Como queda Total Al final Sería 1138 de ataque Con 610 De Fuego Vale En este caso Porque aquí estamos usando despertar Y aquí sí que tenemos Elemento fuego Las piezas he usado El parche Del rey dragón El pecho De Cusalado A la B Los brazos De Zora Máctaros B La faja De De En el gigante B Y Talón pestilente B Y la cigua Pues la de despertar Como veis Llevo el potenciador De afinidad Y el manto de firmeza Pues vamos A A ver Lo que he rellenado Y ahora os lo explico El porqué también Porque Mucha gente monta las cosas Pero no sabe Pero no sabe el porqué Realmente Pensando en el arma Que lleva O Lo que ha hecho Realmente Yo os lo explico Esto es muy simple Como veis El arma Como ya estaba mejorado Aquí Estamos aprovechando El despertar Con lo cual He subido el fuego He puesto dos ranuras De fuego Que con tres Ya de fuego Ya nos sube Más 100 de ataque Al fuego O sea Pasamos de tener 510 A tener 610 de fuego ¿Vale? Podemos Ponerlo A tope El nivel Es decir Podríamos Subir el fuego A nivel 5 Ataque de fuego A nivel 5 Y ganaría pues Los 100 de ataque Que ya tiene Pues sería unos 660 ¿Vale? En total 660 Si le subimos todo fuego O la cosa Está En Como ya tenemos Bastante fuego De despertar Si tuviéramos 5 adornos de ataque Yo tengo 2 ¿Vale? Si tuviéramos 5 adornos de ataque Podríamos completar El bonus ataque Lo tenemos ahora mismo En nivel 4 ¿Vale? Yo Esto lo cambiaría por ataque Esto lo cambiaría por ataque Y esto lo cambiaría por ataque Y quedaría pues Perfecto Tiene aquí Un ojo de metal Para que no rebote el arma En el parche Si tenéis una joya Este es difícil de montar Pero es un set Que lo podéis aprovechar El arma Con su elemento fuego De despertar Y con la variante De que podéis cambiar El ataque de fuego Por el ataque De De Ataque Bueno su ataque Por el ataque de fuego Podéis variar Según los adornos Que tengáis En el casco Como es el parche del rey Tiene un espacio De joya de 3 Lleva una joya De artesanía Para subir el bonus Afilado a 5 Más el pecho Que lleva 2 Son 3 Y los pies Son de 2 De bonus Ahora lo vais a ver Son 5 Por eso sube A 5 Bonus Aquí hay 2 De ataque Aquí hay Un punto elemental Que es lo que nos da El guante Con una ranura El guante de Zoramac Daos Luego aquí Tenemos en el pecho 2 puntos de bonus Afilado Y aquí metemos Para que Completar el El punto débil Del casco del rey dragón Completar el 3 Porque es bastante importante El bonus punto débil Pues Tenemos el otro punto Puesto aquí Quedaría así Con una variante De que si tenéis Yo aquí Puedo cambiar perfectamente Puedo coger Y Subir fuego ¿Dónde está? Fuego ¿Cómo lo he pasado? ¿Para atrás? Más para atrás Aquí Fuego Y fuego Tendría el nivel 5 De fuego ¿Vale? Lo que a mí me interesaría Más que tener El nivel 5 De fuego Ya teniendo un 510 De fuego Con despertar Sería tener El bonus ataque A tope ¿Vale? En este caso Ahora hemos perdido Bonus ataque Hemos perdido 2 puntos De bonus ataque Hemos ganado Otros 2 de fuego Y el arma Pues nos ha quedado Que quitamos 660 Lo que yo había dicho ¿Vale? Como veis La habilidad Pone ataque de fuego Más 5% Bonus adicional Más 100 Eso es el 100 Que Que ya teníamos En el nivel 3 ¿Vale? Lo que pasa Que hace 5% Más de daño Y luego hace 10% Más de daño A nivel a tope El fuego ese Y la opción Que yo quería Pero que no tengo Y si alguno lo tenéis Es tener 5 joyas de ataque 5 joyas de ataque Y rellenar El ataque Y quedarnos Con 510 de fuego Entonces ya Sería pues la pena Esto es un Mixto de fuego Y ataque Porque como no A falta de joyas Pues se queda así Con nivel 4 de ataque Que lo que nos hace El nivel 4 de ataque Pues simplemente Nos da Más 12 Más 12 de daño En el ataque Y lo bueno De llegar al nivel 4 De ataque Es que nos quita Un 5% de afinidad O sea Si el arma tiene 15% de afinidad Negativa Se nos quedará En un 10% De afinidad negativa Si tuviéramos Más ataques Como veis Eso lo superaríamos Sobradamente ¿Vale? Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Ahora vamos a ir A A A la práctica Que veáis Lo que hace el arma Vamos al mercadillo Rapidito así Pim pam Vamos a ir a una expedición Para que la veáis En En vivo El arma El otro equipo El más fácil El que no Uso despertar Evidentemente Es bastante más 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 fácil De hacer Este es más difícil Este que hay que tener Adorno Pero bueno Que tenéis las posibilidades Ya veis que Que estos dos equipos Os puede ayudar Que son muy Si tenéis los adornos Podéis variar Y podéis sacar De ahí Un Aprovechar este arma Al máximo Al 100% Se puede llegar a aprovechar Bueno Lo primero que vamos a hacer Es desvainarla Que se vea Me parece una pipa así Pues Es una GS Una GS con Que bueno Ahora vais a ver Por pulsores Se lo come la tierra Voy a ponerme En un sitio más plano Esto es Por hecho Para la comunidad Que mete un Pepinazo Contra el suelo Queda gracioso Eso hace la doble rueda Es el aspecto nada más Pero está guapa El aspecto está bastante chulo Esto ya lo pondremos a prueba Contra un bicho La verdad que En el elemento fuego No hay muchos bichos Que le afecten Pero Bueno Si lo queréis aprovechar La idea es este equipo Este equipo Que le podéis subir El ataque a tope O el fuego a tope Siempre que tengáis Los adornos adecuados Mola bastante Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo No olviden comentar Y darle like Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego Deu 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 Gracias.